No quiero ir así, no quiero más sin ti Caer en el mundo de la fría azul, el sol del desierto Un abismo entrecaminante y siempre en el cielo Se parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti, en cada mañana Por ti, cantaría el rumbo, mi vida en un segundo Para darme un gran rego a este amor Por ti, repetiré el tiempo Cada beso será eterno y avanzador Por aquí, señor, yo soy tú y yo Bueno, la próxima la acompaña, Rosita No importa lo mejor que el amor se te lo hizo blanco Y no existe ninguna razón, te quedé en el mundo Nada más de que no se ve, o al menos un enemigo Si cantaría por ti, quiero que sea contigo, mi amor Por ti, cambiaría el rumbo, mi vida en un segundo Para darme un rego a este amor Por ti, por ti, cambiaría el rumbo, mi vida en un segundo Para darme un rego a este amor Para darme un rego a este amor Por ti, repetiré el rumbo, mi vida en un segundo Para darme un rego a este amor